hola a todos bienvenido un día más a mi canal bueno mis chicas y mis chicos hoy os traigo un vídeo variado de ropita y calzado muy variado y bueno pues aunque ahora me está dando por hacer muchísimas compritas así pequeñita esto especialmente no me lo he comprado yo y esto pues me lo ha regalado álvaro así que voy a enseñar lo que las cositas que me ha comprado sin yo ir a la tienda o sea él solo ha venido con el regalito y así que os voy a enseñar el gusto que tiene mi marido perdona que lo diga pero es que lo tengo que decir bueno voy a empezar tengo aquí todas las cositas y os voy a enseñar pues lo primero que es de pull and bear que es su tienda favorita de ropa mira lo primero es esta camiseta de aquí esta camiseta top así cortita o camiseta cortita yo le digo camiseta top cuando es así cortita no sé cómo en realidad se llama mira que camiseta más molona mira con la manguita así como el puñito para dentro remangado bueno él no le ha quitado las etiquetas así que os voy a ir diciendo los precios aquí con total naturalidad porque oye cuando ya estás casada ya ni los precios le quitan los maridos él es la talla m y tiene un precio de 5 99 y es la talla m viene bastante grande pero es que él sabe que a mí me gusta una talla más de la que tengo que me quede enorme él lo sabe me conoce y me ha cogido una m y mira con las letras celestitas me encanta y bueno pues me cogió a juego un vaquerito así cortito así como un rotito despeluchado que a él le encanta y bueno pues esta es la talla 36 y tiene un precio de 19 99 mira me encanta decirme que no vamos que no queda guay por favor y me cogió a conjunto para ese conjunto de ropa unas zapatillas esta es de la tienda se llama jd sport así se llama así que y es de la marca fila me encanta la verdad la marca fila y bueno pues un número 38 esto no sé cuánto le costó bueno pone aquí 50 euros eso es lo que pone pero creo que lo cogió en rebaja creo porque me dijo que eran estaban súper baratas así que no lo sé lo que valdrá pero bueno mira qué guay y mira es súper chula el aro de luz se come los colores se ve blanco no que la nuclear pero bueno pone aquí fila en plata lo estaréis viendo y tiene pues brill y brill y en plata que él sabe que a mí el brill y brill y me súper flipa y bueno pues son unas zapatillas así pues para conjuntito ese y para todos los días de mi vida porque son súper bonito tiene la plataforma así súper ancha y bueno es una blanca clásica pues que a mí pues me encanta pues las zapatillas así para diario porque yo no uso tacones ni uso plataforma ni uso nada lo único que uso son zapatillas de deporte ya sea así tipo bajita o tipo convertín por tipo la que sea pero zapatillas de deporte en fin este el calzado que uso yo no uso otra cosa que no sea plano plano así sea una boda voy a hacer porque es que no me gusta de verdad y en tacones no se anda ya se me ha olvidado cómo se anda en tacones esto es lo que me gusta y seguramente que por aquí muchas que ya también sois mami habéis optado ya de por vida por este tipo de deporte de zapatillas así que nada y la marca fila de verdad me encanta me encanta la marca fila yo no sé a vosotras que cuál es vuestra marca de deportes y favoritas pero mi marca favorita de deporte sin ninguna duda es vamos fila la marca fila y en cuanto a precio y demás es la que más me gusta y bueno pues ahora por último vesca que esto sí que lo comprado yo esto no me la compra me la regalaba él pero lo elegido yo vamos de vesca y estos son dos cositas bueno y son dos cositas para que no tuviera gasto de envío porque en realidad solamente quería una cosa de hecho no lo había en tienda y nos dijeron que era la chica de allí de esto nos dijeron que era online que estas cositas era online y bueno está todo está esto seguramente muchas vaya a decir que esto es súper hortero y álvaro no le gusta muchas vaya a decir que es súper hortero y lo entiendo porque oye no todas tenemos los mismos gustos que por eso hay que respetar los gustos de todo el mundo pero a mí me encanta sí que las veo un poco son de barbie por cierto son un poquito exagerar tienen es por dentro rosa la zapatilla es blanca no tiene nada bueno tiene aquí en aquí como una chapita tiene aquí como un plastiquito que es un corazón y pone barbie es muy bonita y bueno pues tiene un precio de 50 euros 50 euros tengo que decir que yo lo cogí en rebaja estaba rebajado y creo que me costó 30 o 30 y algo no me costó sin por 50 euros no me las compro vamos pues eso es súper bonita de verdad es que me parece súper chula súper cookie para un deporte para un chanda no sepa un pantalón vaquero cortito para una fardita para un vestido es que me parece idea así país casual en plan pues de diario vamos no se me encanta es la talla 38 y lo tenéis online espero que cuando lo enseñe no esté agotado por favor o no se agote antes de que yo enseñe este vídeo porque me daría mucho coraje que algunas se enamoré y no se lo pueda comprar nada me encanta me encanta son muy exageradas pero me flipa me flipa y bueno pues ya por último una camiseta otra camiseta creo que este mes es el rol de las camisetas lo voy a llamar así mes de rol de las camisetas de verdad este verano es él no se me ha dado por las camisetas no sé a ver por qué me va a dar en otoño pues mira una camiseta top oye que tiene su rollo esta camiseta tiene su rollo es así de manguita corta y es así cortita en plan top vamos en plan camiseta corta esto tú tienes en tu casa 20 camisetas que ya no le das uso y no te gusta le mete un tijeretazo abajo del top y ya estarías a la moda porque es que esto no trae dobladillo ni nada esto viene cortado sin más es que no tiene dobladillo no tiene no tiene dobladillo esto está cortado y ya está y es que ni planchado porque es que está así metido para adentro en fin es la talla m y tiene un precio de 9.99 y me gusta este color lavanda me encanta súper veraniego súper veraniego que se me había ido la luz no sé por qué de aquí que no estaba viendo yo la luz una cosa muy rara me ha pasado vamos con los focos y nada mis chicos y mis chicas pues que ésta ha sido el haul de hoy que espero que os haya gustado mucho que te suscribas y aún no te has suscrito que le deis a like si aún no le has dado like está mi niño imitándome él siempre que voy a despedir los vídeos se pone detrás de la cámara se pone detrás no sé si estaréis viendo la sombra pero se pone por detrás para cuando en el momento que yo digo adiós él dice lo mismo verdad está con los pelitos peinados porque es que ya nos vamos a arreglar para ir a la calle y y aquí está de recién levantado vamos y mi niño pues siempre que voy a despedir los vídeos se pone ahí y espera a que yo diga adiós y él se pone hace así verdad calladito porque sabe que hay que estar calladito pero él despide los vídeos conmigo y nada pues que gracias por verme que nos vemos en un próximo vídeo que seáis muy felices que mucha energía positiva y que nos vemos en un próximo vídeo como dice tu chao fuerte chao e